¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¿Se lo ha esquivado? ¡Vale! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bienvenidos, gente! ¡Bienvenidos al canal! ¡Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse con Sol Negro! ¡Sol, cómo estás hoy! ¿Y qué pasa, Marc? Muy buenas, colega. Para ti y para todos tus seguidores. Vamos a ver si hacemos otra batallita hoy y no lo pasamos también en grande. Pues vamos a hacer una batalla. Pero antes, ya sabéis que suelo pedir entre 75 y 100 likes, pero hoy no lo voy a pedir yo. Hoy te lo voy a dejar a ti. ¿Y cuántos likes crees que merece este vídeo? Yo creo que por lo menos 100 para arriba, ¿no? ¿De 100 para arriba? Yo creo que sí. Pues venga, vamos a ver si llegamos a, por lo mínimo, 100 likes. Y como máximo, pues a ver si llegamos, va, 150. Que sería la hostia. Pues vamos a hacer unas batallas. Estoy con mi personaje en plan... Esto, ¿vale? Para que... Seguro que habrán comentarios que me diréis que soy un poco en plan... Pues no, la verdad es que he cogido el traje de Gohan. Del Gohan existente de ahora, que no vale para nada. Y hemos hecho como una fusión. Somos los guerreros del espacio, pero he cogido el traje de Gohan, como es verde, y este también es un poco verde, y lo he hecho mejor. Con lo cual, voy a invitarte a la sala. Ok. Y ya estamos ya con nuestros trajes para repartir de hostias, pero a tope, ¿no? Los patrulleros espaciales, Maddie y Mark, son negros. Ahora, si encuentro la misión, espérate tú, que está aquí... Que parece que se ha ido de vacaciones la misión. A ver, ¿dónde estaba aquí la misión? Esta es, esta es, esta es, esta es. Venga, oferta Saiyan. Vamos para allá. Venga, vamos allá. ¡Vamos a por ellos! Madre mía, muchos oponentes, eh. Muchos oponentes, misión larga, para que luego me digáis, Mark, es que los vídeos los haces muy cortos. Pues ahora hemos cogido una misión que... Madre mía. Y hay que tener cuidado porque... Este creo que es el único juego en el que... Los NPCs espamean que te cagas. Ah, ¿por quién vas? Eh, Chico Trunks. Venga, voy a por Goten. Venga, fuera de ahí. ¡Uy! El Trunks me ha cogido por detrás. Venga, vamos allá. Vale, eh, los que me digáis, las texturas, tengo las de HD Graphics, ¿vale? No sé por qué digo HD, HD, pero bueno. Sí, no, está bien dicho, está bien dicho, Mark. Venga. Vamos allá. Tienes allá a Chico Trunks, ¿no? Sí, sí, le... Me está dando pa'l pelo, pero bueno, voy a por él. Este también. Me he dado cuenta de que muchos, muchos... Vale, Super Saiyan, tenemos problemas. Muchos oponentes... La máquina, sobre todo, tira bombitas de estas todo el rato. Sí, son... Como has dicho antes, son unos pequeños spammers. Pero bueno, le damos pa'l pelo y enseguida se entera de quién manda aquí. Pues sí, hoy, ¿qué te parece si en vez de hablar de Xenoverse 2, hablamos de Dragon Ball Fusions? Ese juego que, bueno, que... No... Digamos que no lo siguen todos los amantes de Dragon Ball, pero los más profundos, digamos que sí. A los que solo se dedican a jugar Xenoverse y no han jugado otros juegos de Dragon Ball, tal vez no tengas tanto seguimiento. Pero a los verdaderos fans de Dragon Ball, yo creo que este juego merece la pena. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Me parece muy bien. De hecho, como sabrás, en mi canal suelo hacer muchos vídeos de funciones raras y curiosas y tal. Y este juego, la verdad, es que me da un abanico de ideas nuevas para su creación. Bueno, como tú decías, hay mucha gente que a este tipo de fanservice, por así decirlo, no le interesa, pero que a mucha otra gente se va a divertir mucho con la gran variedad de personajes y fusiones que va a contener el juego. Sí, yo no me esperaba que fuesen tantas las fusiones y tan variadas. Yo he visto unas fusiones realmente que me he quedado con la boca abierta. O sea, fusiones que dices... Con la boca abierta, me acabo de quedar yo ahora que me he comido el fañal. Sí, sí, me han pegado. A mí me han spameado como unas cuantas veces, ¿eh? Y sigue Trunks spameándome. Sí, sí, soy un maldito. Madre mía, ¿cómo están estos aquí? ¿Pero qué pasa, compañero? Oye, Vegeta, párate ya un poco, ¿no? Madre mía, se ve que nos han visto. Nos han visto grabar y han dicho, hostia, pues vamos a joderles el vídeo. Pero que están spameando todo el rato, ¿eh? Continúa, ¿qué comentabas de Dragon Ball Fusion? Pues que las fusiones... Yo he visto fusiones de Satán y ahora no me acuerdo cuáles, pero de Satán, o sea, de Krillin y Goffan. Satán y Majin Buu y el gran Saiyaman. Sí, Satán y Majin Buu, Broly y Goku. O sea, fusiones que dices... Hola. Bueno, y la más famosa, la de Bills, creo que era, y Whis, ¿puede ser? Sí, correcto, que eso también lo hice en mod. Sí, lo hice en mod. Mucha gente le pica la curiosidad de verlo, cómo queda el personaje. Sí, pues el personaje queda muy bien. Tengo que decir que la verdad es que el juego me gusta. Pero el diseño de las fusiones, muchas de ellas son muy, muy simples. Hacerlo así a gran escala de otras fusiones, pues también ha perdido, creo yo, un poco de calidad a la hora de diseñar estos personajes. Pues la verdad es que para mí es un adelanto en lo que vienen siendo juegos de la Nintendo, porque claro, estamos acostumbrados a Dragon Balls en 2D en la Nintendo y creo que casi todos eran, digamos, los mismos. Partían de la base de lo mismo, ahora vamos a ver un juego nuevo, RPG, como han dicho que iba a ser, y que va a dar mucho que hablar. Yo por lo poco que he visto, pues bueno, pues la verdad creo que va a ser un juego bastante, como he dicho, va a tener contenido variado. Variado, no como Trumps del futuro, que me está tirando todo el rato la misma habilidad. No te encuentro, Mark, estoy dando vueltas por aquí. Estoy aquí abajo en el aire, tío, estoy en el aire. ¿Pero estás en el palacio? Estoy en el palacio, pero digamos que fuera, o sea, volando. Vale, vale, me estoy volviendo loco, tío. Allá te he encontrado. Pero es que me está spameando lo mismo todo el rato este compañero, es un crack, tío, es un crack. O sea, yo pensaba que el único spam era aquí que había full era yo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Madre mía, la vida! O sea, me queda poca vida, ¿eh? ¡Otra vez! ¿Pero qué coño es esto? Me mata, me mata, me mata. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que nuestra vida a prender un hilo, ¿eh? ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡No! ¡Cómetelo, jame! ¡Uy, Dios mío, uy, Dios mío! Se lo ha esquivado. ¡Vale! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mátalo! ¡Ah, no mata! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esta parte ha sido muy épica, ¿eh? He pasado mal, ¿eh? Esta parte ha sido muy épica. Estoy sudando, en serio. Estoy sudando. Voy a intentar curarme. ¡Madre mía! Creo que nos la... Mira, este, el picolo que hay aquí arriba te cura entero la vida, tío. Eh, creo que nos ha... A mí no me ha curado, ¿eh? A mí sí, tío. Pues yo creo que este tío ha sido el más chungo de toda la misión. Sí, ¿verdad, eh? Se ha puesto duro, tío. ¡Joder! Menuda paliza, pero spameando todo el rato el tío, ¿eh? Se creía que era Mark. ¡Wow! A ver... Era aquí, ¿no? No, aquí no hay. Pero no hay más puertas, tío. Estoy perdiendo un poco lo simple que es el mapa, tío. Y no... Pues sí. A ver si se nos ha quedado bugueado como el otro día, ¿te acuerdas? No, imposible, imposible. Esto no puede ser. Esto ya sería, vamos, para arrancarse el cerebro. A ver. Pues aquí no hay ni Dios, ¿eh? Ah, hay que ir arriba, al mundo Kaioshin. Hay que ir al mundo Kaioshin. Ahora sí me sale picolo para desbloquear lo que viene siendo... Vale, me ha dado full vida, pero me podría haber dado full ki el tío. Pero bueno, hay que ir arriba, al mundo Kaioshin. ¿Me estás por aquí? Sí, sí, estoy a lo tuyo, pero no veo la puerta esa que dices tú. Mirad cómo somos los Power Rangers, ¿eh? O sea... Venga, sígueme. Por aquí. Hacemos así. Y ahí arriba está. Ah, vale, vale, tío. Atención, porque si Trunks y Vegetta, chicos, os han parecido spammers, ahora vais a... Mira, ya está. Entro y ya me como un Kame. Es un recibimiento como Dios manda. Es un plan... Hola, ¿qué tal? Hame, Hame, Hameha. Venga. A ver, ¿dónde están? Me están seleccionando... Me están seleccionando a mí. Y el Huracán Azul apenas le ha dado a Goku. Voy a intentar no hacer Huracán Azul tanto. Voy a intentar hacer otras habilidades. Y si no los matas de una hostia. ¿Le has dado tus habilidades? Sí. Venga. Eh, estoy detrás. Toma Hame. Yo tengo a Goku aquí, ¿eh? Y de momento me está seleccionando a mí. Y Gohan te tiene a ti seleccionado. Sí, sí, que lo tengo ya reventado. Toma combo. A tomar por culo saido Goku. Venga. Vamos, vamos. Te voy a ayudar con Gohan. Te vas a comer un Hame. ¡Ole! ¡Dios! ¡Qué paliza, tío! ¡Qué puta paliza! El final ha sido auténticamente la hostia, ¿eh? O sea... Increíble. Aún así he sacado una C. Pues serán de las hostias que me ha pegado... Que me ha pegado Trunks, ¿eh? Porque han sido... Mira, este te ha ganado. Yo he sacado una B, mal. Pues hostia. Me has ganado. Ya soy el peor jugador de Xenoverse del modo cooperativo. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Yo, la verdad, es que he creado... He creado... No sé. Me he puesto nervioso, tío. Me he puesto muy nervioso. Sobre todo cuando Trunks nos quedaba poca vida. No sé qué ha pasado ahí. Ha sido un desajuste. Pero bueno. Nos lo hemos pasado. Encantado de tenerte en mi canal. Espero tenerte más adelante y por mucho tiempo en más Dragon Ball. O sea, que estemos en el Xenoverse 2, en el Xenoverse 1. Y si hay 3, pues en el 3, en el 5 y en el 20. Seguro que sí, Mark. Ya sabes que es todo un placer para mí estar aquí pasando un rato contigo y con tus seguidores. Nos vemos en el próximo vídeo, Mark. Pues chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Y vamos a ver si sigamos de 100 a 150 likes. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.